El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, anunció que concederá permisos de residencia a migrantes que estén legalmente casados con ciudadanos estadounidenses, una medida que también aplicará para los hijos que hayan tenido. Se calcula que 500 mil cónyuges se verán beneficiados. Para ser elegible, los solicitantes deben haber vivido por lo menos 10 años en Estados Unidos y contraído nupcias antes del 17 de junio del 2024. No tener antecedentes migratorios ni penales. Tendrán que presentar la solicitud al Departamento de Seguridad Nacional, quien se encargará de revisar caso por caso. Avísele a sus familiares porque una vez aprobado el permiso, las personas contarán con un periodo de tres años para tramitar la ciudadanía, incluso obtener una autorización de trabajo por hasta tres años. Avísele a su familiar porque la reforma también facilitará la obtención de visas laborales para estudiantes que se hayan graduado en centros de educación superior a estadounidenses y cuenten con una oferta laboral altamente calificada.